¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues el Barcelona ha perdido por segunda vez en esta liga, esta vez ante la Real Sociedad, que ha vencido con un gol de Becker a la media hora del partido. 1-0 ha ganado la Real Sociedad del Barcelona. Un Barcelona que ha jugado bastante mal. No hemos visto al Barcelona de los últimos partidos. Ese Barcelona que arrasaba en los partidos. Y desde luego se va al parón con muy malas sensaciones. Con muy malas sensaciones porque el equipo azulgrana se va de anoveta sin haber rematado a portería y sin haber demostrado en ningún momento lo bien que lo venía haciendo en los partidos anteriores. La verdad es que ha sido un muy mal partido del equipo azulgrana. Y creo que no es la mejor manera de marcharse al parón de selecciones, pero es lo que hay. Las risas van por barrios. Hace unos días el Barcelona estaba a 9 puntos del Madrid. Es verdad que el Madrid con un partido menos. Y ahora el Real Madrid, pues si logra vencer en ese partido, está virtualmente a 3 puntos del FC Barcelona. Las crisis van por barrios. Hoy toca reír al Real Madrid. Mañana le tocará reír al Barcelona. Y eso es el fútbol. Por eso no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Y en Barcelona, pues, daba la sensación de que ya habían ganado la Liga, la Champions, la Copa y algún título más en el cual ellos, pues, no van a jugar. Y el partido comenzó con sorpresas. La Mijamal no estaba ni en el banquillo por unas molestias. Y Pau Kubasí, que no viajará con la selección, fue titular a pesar de tener 9 puntos en la cara, jugó con máscara. Y, sinceramente, yo en esto no voy a criticar al FC Barcelona que quiera proteger a sus futbolistas. Ni muchísimo menos el Barcelona. El FC Barcelona es el que paga, el FC Barcelona es el que arriesga los fichajes. Y a mí me parece correcto que el FC Barcelona quiera cuidar a sus futbolistas como parece correcto cuando lo hace el Real Madrid. Y para más sorpresas fue ver a Dani Olmo en el banquillo, sabiendo que viene el parón de selecciones. Entraron Fermín y Francki de Jong como titulares. Y el partido comenzó igualado. No es que jugara el Barcelona mal los primeros minutos, pero a partir de la mitad, de la primera parte, el Barcelona se empezó a perder. La Real Sociedad empezó a apretar. Y el Barcelona, la verdad, es que estuvo bastantes minutos perdidos durante todo el partido. Marcó primero el Barcelona con un gol de Lewandowski por un fuera de juego. Y digo lo mismo que dije la semana pasada. Para mí, para mí, porque hoy, hoy se están echando la mano a la cabeza todos los que son seguidores del Furo Club Barcelona. Para mí no fue fuera de juego lo que sucedió la semana pasada con el Barcelona español. Al español le anularon dos goles, dos goles que para mí eran goles, o dos jugadas que podían haber acabado en gol, que no eran fuera de juego. No eran fuera de juego. Hoy se echan mano a la cabeza porque le han pitado lo mismo que la semana pasada le favoreció dos veces al Barcelona. Porque para mí, el fuera de juego de Lewandowski tampoco lo es. No se puede pitar ese fuera de juego. Pero es lo que hay. Lo mismo que tenemos que creer al VAR con todos los fuera de juego que han favorecido al Barcelona por cosas parecidas. Porque yo recuerdo el partido del Valencia, recuerdo el partido del Español, recuerdo el partido del Villarreal. Donde al Barcelona le favoreció el VAR una y otra y otra vez. Pero hoy, hoy, justamente, cuando un fuera de juego, uno fuera de juego en toda la temporada, no le ha favorecido, se están echando manos a la cabeza. Es algo incomprensible, pero desde luego la campaña que vamos a tener esta semana con el tema del fuera de juego va a ser monumental. Monumental. Vamos a tener 14 días de VAR y fuera de juego. Y a partir de ese momento que el Barcelona le anularon ese gol, la Real Sociedad aprovechó el bajón del Barcelona. Porque el Barcelona se vino abajo totalmente. Logró marcar en el minuto 32. Marcó Becker, que adelantó al equipo. Y la Real Sociedad se fue al descanso ganando y perdonando. Porque minutos antes del descanso, Orla Zabal tuvo el 2-0 clarísimo. Clarísimo, que perdonó. Flick, en el descanso, quitó a Frankie de Jong y metió a Olmo. Buscaba algo diferente a lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Porque la cara de Flick reflejaba lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Un Barcelona perdido. Un Barcelona que no se encontraba. Un Barcelona que nada tenía que ver con lo que habíamos visto en los últimos partidos. Pero aún así, con la entrada de Olmo, las cosas no cambiaron. El Barcelona siguió al mismo ritmo. La Real Sociedad tenía un punto más de intensidad. Tenía un punto mucho más clara en la manera de atacar al Barcelona. Y el Barcelona realmente es que no estuvo cómodo en ningún momento del partido. El marcador ya no se movería en la segunda parte. El gol de Becker en el minuto 32 de la primera parte le valió para vencer al FC Barcelona. Un FC Barcelona que ya digo que se va con muy malas sensaciones a este parón de selecciones. Y que realmente hoy ha sido otro palo que se ha llevado Hansi Flick. Que encima jugaba con una Real Sociedad que en casa no estaba teniendo los mejores resultados esta campaña. La Real Sociedad está muy lejos del equipo que enamoró el año pasado. Y que era un equipo sólido. Un equipo ofensivamente muy bueno. Este año uno de los grandes problemas que está teniendo la Real Sociedad. Y que se ha podido ver hoy también contra el FC Barcelona. Que le ha perdonado una y otra vez. Es que no tienen pegada. Ese solitario gol de Becker le ha dado la victoria a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que ha ido de la mano de Takecubo. Que ha sido el motor de la Real Sociedad durante todo el partido. En el Barcelona hay poco que destacar. Poquito que destacar. Se va del partido sin haber rematado ni un tiro a puerta. Y me imagino que Hansi Flick pues muy contento nos irá de lo visto en el terreno de juego. Ahora viene un parón de selecciones. Que bueno, deja este mar sabor de boca estos 14 días. Que eso siempre viene bien. Pues al eterno rival como es el Real Madrid. Que de la noche a la mañana se ha encontrado con esta derrota. Que no estaba dentro de lo esperado. Y que vuelve a meter al Real Madrid en la lucha por la Liga. Ya digo que si el Real Madrid vence su partido contra el Valencia. Se queda a tres puntos con toda una Liga por delante. Es lo que yo siempre digo. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Y en el Barcelona parecía que ya habían ganado todo. Y todos los medios de comunicación ya daban al Madrid por muerto. Son las cosas que tiene el fútbol. Una semana le toca a uno. Una semana le toca a otro en la liga. Y la temporada es muy larga. Y los equipos tienen altos y bajos. El Real Madrid es verdad que no ha comenzado nada bien la temporada. Porque con un poquito más de acierto el Real Madrid hoy estaría por encima del Barcelona. En cambio los resultados, esos empates de principio de temporada le han dado vida al FC Barcelona. Que por muy bien que esté jugando, por muy bien que lo haya hecho. Ya lleva dos derrotas y dos derrotas bien merecidas. Porque ni contra la Rosasuna se mereció ganar. Ni contra la Rosasuna se mereció ganar. En cambio sí que ha tenido bastantes resultados maquillados. Como el día del Villarreal. O el día mismo del Real Madrid. Que en la primera parte tampoco pudo el Madrid hacer algo más. Pero es verdad que el Barcelona hasta ahora ha sido el equipo más contundente. El que mejor está jugando. Su número lo dice en todo. No hay que discutir el juego del Barcelona. Pero ya digo que las temporadas son muy largas. Y el Barcelona le ha dado vida al Real Madrid. Y ya sabemos que cuando el Real Madrid huele la sangre. Huele la sangre. Se crece. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir. Y por supuesto si queréis más noticias como esta. Suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!